Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, que eres Virgen hecha Iglesia, y elegida por el Santísimo Padre del Cielo, a la cual consagró Él, con su Santísimo Amado Hijo, y el Espíritu Santo Paráclito, en la cual estuvo, y está, toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, Palacio Suyo. Salve, Tabernáculo Suyo. Salve, Casa Suya. Salve, Vestidura Suya. Salve, Esclava Suya. Salve, Madre Suya. Y todas vosotras, Santas Virtudes. Que sois infundidas por la gracia. E iluminación del Espíritu Santo. En los corazones de los fieles. Para que de infieles hagáis fieles a Dios.